Bienvenidos a una emisión más de Central Deportiva Digital. Como siempre es un gusto que nos acompañe. Y bueno, para comenzar en vísperas del partido de la selección mexicana, esta noche ante Bolivia en Denver, Colorado, malas noticias para el delantero mexicano Giovanni Dos Santos, ya que sufrió una rotura en los isquiotibiales de la pierna izquierda, es decir, entre el glúteo y la rodilla. Dicha lesión ocurrió en el partido de el sábado ante Chile. O sea, atrás del muslo, por aquí. Por acá más o menos. El informe médico del Club Villarreal dice, tras las pruebas practicadas esta mañana, Dos Santos sufre una rotura misio oficial del segundo grado en los isquiotibiales de la pierna izquierda. El tiempo de recuperación del futbolista no saben, es indefinido. Así es, Dos Santos será bajada, como te dije, por un tiempo indefinido. Así lo informó el día de hoy el Villarreal de España. Esto, por supuesto, también afectará al tricolor, ya que Gio es el jugador de mucha habilidad y el diferente, por decir así, que acompaña usualmente a Uribe Peralta. Ay, pero bueno, en más noticias del viejo continente, el Manchester United cometió un segundo error. Ahora con las jerseys del Radamel Falcao. El primero ocurrió en julio, cuando el Manchester se enfrentó al Galaxy y puso en venta el kit completo en 60 dólares. Regalado. Regalado. Solo el valor de la pura playera es de 90 dólares. Y el día de hoy, ¿qué pasó, Rorro? Pues te cuento, hoy el mega store de los Red Devils recibió la playera del colombiano Radamel Falcao con su nombre escrito como Falcao, en lugar de Falcao. Ahora, ¿qué hará el equipo inglés para corregir este gravísimo error? Son miles de dólares perdidos hace unos meses en ventas erróneas y ahora en reponer ventas por culpa de un disléxico. Disculpe, mi hermano. Sé que lo eres, pero en esto hay que ser perfeccionista. Y pasamos ahora al pugilismo, ya que la tan esperada revancha entre Marcos El Chino Maidana y Floyd Monilana Lana Mayweather está a solo días de realizarse. El entrenador de Maidana, Robert García, está ansioso porque llegue el gran día, ya que sabe que Maidana con un golpe puede callar la boca de Monilana Mayweather e invicto campeón de peso welter. Sin embargo, Floyd Mayweather, senior, padre del campeón, ayer dijo a los medios que esta es solo una pelea más para su hijo, es un rival en turno y que no tendría por qué pelear. A recolectar dinerito. Sí, contra el argentino por segunda vez. Si la gente de la esquina ya está que hable y habla, ya quiero que sea sábado para ver quién gana. ¿Qué va a pasar? Gáname, weather. Y un día después que se defundió el video de Ray Rice, golpeando a su entonces prometida dentro de un elevador, Jenny Rice defendió a su esposo y criticó los medios de comunicación diciendo me desperté esta mañana sintiendo que tuve la peor pesadilla, como si lidiara con la muerte de mi mejor amigo, escribió en su cuenta de Instagram. Pero tener que aceptar que es la realidad lo vuelve una pesadilla nuevamente. Nadie sabe el dolor de los medios y las opiniones no deseadas que han causado mi familia. Hacernos revivir un momento de nuestras vidas del cual nos arrepentimos y es horrible, agregó, quitarle algo al hombre que amo por lo que se ha esforzado al máximo toda su vida solo para ganar rating es terrible. Se trata de nuestra vida, todo lo que ustedes no entienden. Si sus intenciones son lastimarnos, avergonzarnos, hacernos sentir solos, quitarnos toda la felicidad, entonces lo lograron en muchos niveles. Por ahora continuaremos creciendo y mostrándole al mundo lo que es el amor verdadero. Los amamos Ravens Nation. Y en noticias más agradables, Michael Schumacher fue dado de alta de un hospital suizo y continuará su recuperación en su hogar. Schumacher estaba hospitalizado en La Usana desde junio después de pasar seis meses en un hospital en Francia en donde estaba en un coma. Le deseamos una recuperación completa al ex piloto, siete veces campeón de la Fórmula 1. Hasta aquí la información. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Y los esperamos mañana con más Central Deportiva Digital. Bye, bye.